Pues hoy celebramos la tercera edición del Campeonato Nacional de Romper con la Pareja. ¡Vamos allá! ¡Venga! Bueno, mecánica. Esto es muy fácil. Os sentáis aquí e intentáis romper conmigo, pero miradme a los ojos, no os escondáis. Que baje el primer concursante. ¡Adelante! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ivo. ¿Cómo? Ivo. ¿Tienes mucho estilo al coger un micrófono? Me llamo Ivo. Me llamo Ivo, tío. ¿Ivo? Es que soy rapero, tío. ¿Ah, sí? Sí. Márcate un rap, va. ¿Tienes...? No, no, eso... Ese rapero, pero... En mi casa. Mira, mira. Bueno, bueno, bueno. Él hace rap, pero él es músico, hace el scratch. No, soy productor musical. ¿Eres productor musical? En serio. Ahora entiendo por qué salgo contigo, porque eres un tío muy interesante. Sí, pero tenemos que hablar, tío. ¿Quieres hablar de tu próximo disco? Más o menos. Es que sabes qué pasa, tío. No, no lo sé. Ivo, 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 que creo que no soy homosexual. Hombre, pues hasta ahora te has comportado como tal. Llevamos dos años de relación y una de las más tórridas que recuerdo. Con prácticas sexuales súper avanzadas. Sí, pero el problema es que a la hora de besarte no podía. Bueno, tengo... Es mi boca, son mis labios. Tengo otras partes que puedes besar, ¿no? ¿Qué ocurre? Es que tu nariz me impide tocar todas las partes de tu cuerpo. Está ahí como por delante. Y me cuesta, no, no, me cuesta. Pero yo no puedo hacer otra cosa, la tengo delante. ¿Qué más quisiera yo que tenerla detrás? Lo siento, es que me gusta la realizadora. ¿Te gusta la realizadora? Sí. La de los ojos azules. Perdóname, en este programa tenemos realizador, con lo cual vuelve a confirmarse la teoría que eres homosexual. No, no, te confundes. Entonces eso... Bueno, el confundido soy yo. Sí, sí, estás muy confundido, eso ya le ha quedado claro. Pero entonces hay otra persona. Sí, efectivamente. ¿Podemos ser amigos, por lo menos? Prefiero la distancia. ¿Podemos ser amigos por el Facebook, por lo menos? Eso sí. Bueno, la distancia siempre estará, ¿sabes? Pues... Bueno, pues vete. Vete, Ivo. Adiós. Adiós.